Que María Chis, este libro maravilloso del cual le voy a pedir nuevamente un fuerte aplauso a Sol Azteca que nos está acompañando. Una imploración, te pido Señor, si es que te he ofendido, es que mi amor no es fiel para quien lo tiene merecido. Si desconfiado soy, y maldito el amor de todas las mujeres, es que mi amor es una iluminación por sus locos que es. No conocí el amor, ni fe a la petición, por su uso de esos puentes seres. Perdóname Señor, si desconfiado soy de todas las mujeres.